Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo, entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Xolos de Tijuana contra Santos, ¿a qué hora es? Canal de transmisión, ¿cómo y dónde ver la jornada 8 de la Liga MX Apertura 2021? Xolos de Tijuana contra Santos Laguna se enfrentan por la jornada 8 del torneo Apertura 2021 dentro de la Liga MX, un duelo donde los fronterizos están urgidos de un triunfo que valide el proyecto que se tambalea desde las últimas fechas. El equipo de Xolos de Tijuana tiene cinco partidos sin conocer la victoria y el proyecto comandado por Robert Dante Siboldi está en verdadero peligro luego de no obtener los resultados. El entrenador uruguayo podría terminar por salir de la institución en caso que no logre sacar puntos de inmediato. Por su parte, Santos Laguna ha tenido un buen torneo, aunque ha sufrido con múltiples empates. Tiene un triunfo en sus últimos cinco partidos disputados, son quinto lugar de la tabla general, pero los de Guillermo Almada quieren empezar a subir de forma importante con más puntos. Xolos de Tijuana contra Santos Laguna será un duelo interesante para saber si el cuadro fronterizo logra quitarse de encima la presión importante que tiene luego de no lograr triunfos. ¿Cuándo juega Xolos contra Santos? Este partido se disputará este viernes 10 de septiembre del 2021 como parte de la jornada 8 del torneo Apertura 2021 dentro de la Liga MX. ¿A qué hora juega Xolos contra Santos? El duelo se llevará a cabo en punto de las 21.6 horas centro de México. El partido se disputará en la cancha del Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana. ¿Qué canal de TV pasa Xolos contra Santos? El partido podrá verse a través de la señal exclusiva de Fox Sports en cualquier sistema de cable donde se disfrutará del encuentro.